Mario González está a punto de cumplir un año en la cárcel. Mario González es un preso político del sistema represor de Miguel Ángel Mancera. Y desde la cárcel, en memoria del 2 de octubre de 1968, y conmemorando esta fecha, también haciendo alusión a su detención completamente arbitraria e injustificada, manda un mensaje a todos los compas, yo se los comparto. Ni perdón ni olvido, mensaje de Mario González, preso político de Mancera. Ni perdón ni olvido. Es normal que esta consigna sea gritada por muchas personas cada 2 de octubre. Un mensaje que no pasa desapercibido, ya que niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, salen a las calles cada año a expresar su indignación y rabia ante un aberrante pasado e infame presente. La mayoría de la gente tiene una noción de lo que pasó el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas Tlantelolco, Distrito Federal. Toda la furia a causa de un genocidio se deja sentir, retumbando hasta el centro del planeta. La policía invade la ciudad para contener esa furia. El ambiente sube de intensidad. El desprecio y el odio a la autoridad se expresa sin poderse contener. Todo es tenso pero satisfactorio porque el oprimido, la oprimida, encuentra su lugar donde se acompañan personas que comparten un sentir y una necesidad de pasar a la ofensiva contra un sistema que los explota, que las explota. La gente ataca a la autoridad por todos los medios a su alcance. Se atreve a vencer sus miedos, a sentir su corazón palpitar a un ritmo acelerado. El oprimido, la oprimida, se siente más vivo que nunca. Ese día es un lindo poema, una bella obra de arte, la cual no todos y todas tienen la posibilidad para apreciar y valorar. Y quien no lo hace no tiene la mínima idea de lo que son la poesía y el arte. Un instante, una situación improvisada que encuentra su apogeo al perderse entre el tiempo y el espacio por ser única e irrepetible. El aliento del placer tira los muros de las obligaciones, la autoridad corre, el indignado, la indignada, decide optar por la valentía. El fuego aparece como invitado de honor, el encapuchado, la encapuchada, se deja ver y ejercita su astucia, valor, decisión, fuerza, habilidad, destreza, coraje e inteligencia. Se levantan esas hermosas protectoras del digno y digna, oprimido y oprimida, las barricadas, ese refugio al que acude un natural hartazgo. La gente se solidariza como nunca, el arte de la guerra se alebresta ante nuestros ojos y al terminar el día la rebeldía se esconde. Hay heridos y heridas, presos y presas y hasta muertos y muertas. La danza y el teatro de la revuelta cierran su telón hasta su próximo acto. Los secuestrados, las secuestradas, se vuelven presos y presas en las cárceles de la autoridad por infringir sus leyes. Pasan ahí días, meses y hasta años. Así pagan el precio de su atrevimiento. Los estragos de la guerra matan en vida a las víctimas que caen en sus garras. Cuarenta y seis años de un genocidio, un año de encierro para los y las indignadas e indignados. Nada puede ser más normal, no hay de qué preocuparse, porque o eres víctima de un sistema carcelario o de una realidad cruel en pseudo-libertad. De paso, en medio del vals no estaría mal recordar a los presos y a las presas y exigir su libertad como una sintonía adecuada en medio de la obra maestra revolucionaria e insurreccional. Y si se logra tal objetivo, qué mejor es ser coherentes en el combate contra las injusticias a las que la humanidad no es indiferente ni ajena. Libertad a todos y todas los y las presas políticos y presos políticos, víctimas de esta infame tiranía, salud y revolución social. Un abrazo solidario al compa Mario desde acá, un abrazo solidario y pues seguimos en esta resistencia. ¡Gracias!